Estas temperaturas y este clima así es lo que favorece la reproducción de los mosquitos. Con respecto al dengue, la última notificación la tuvimos hace 10 días, o sea, el último caso que supuestamente, o sea, tiene 10 días atrás fue el contagio, ¿sí? De todas formas hay que seguirse cuidando, hay que seguir eliminando los criaderos, seguir revisando nuestros patios, y más allá de los patios son los domicilios, o sea, las casas. Entonces, seguimos viendo que la mayoría de los casos fue en la zona del centro, y en esa zona, ¿cuáles eran los criaderos? Las plantas en agua y los platitos abajo de las macetas. Entonces, cualquier recipiente que me queda con agua por más de 5 días, es un criadero de Aedes aegypti, o del mosquito común también. Doctora, por ahí se ve lavaderos bajo techo, ¿no es cierto?, y que queda un resto de agua en las palanganas, en los baldes. Todo eso es criadero, ¿sí? También tener cuidado, porque esas son cosas también, cuando uno va haciendo esto, cuando hacemos los bloqueos, vamos viendo lugares que a veces pasan imperceptibles, por así decir, como ser. Los dispensers de agua, la bandejita que tiene el dispenser de agua, bueno, eso es típico en oficinas, la plantita en agua ya la mencionamos. Otro tema son los desagües cuando queda el agua estancadita, bueno, ahí tenemos que echar una vez por semana una olla de agua hirviendo, de esa forma, si hay larvas o si hay huevos de mosquito, lo eliminamos. Gracias. 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 Gracias.